Saludos mi gente, MMA y hablo con el viejo Frank. Les voy a hablar de George Sodinopoulos y Danny Siever. George Sodinopoulos vs Danny Siever. Esta fue la tercera pelea que se estuvo presentando en el UFC 127. Básicamente el primer round y te cambiaron golpes. Obviamente el plan de Sodinopoulos era mantener la distancia para llevar a Siever al suelo cuando él pudiera y tratar de rendirlo. Me sorprendió increíblemente la manera en que Danny Siever evitó las caídas. Se le hizo bien difícil a George Sodinopoulos tirarlo al piso ya que tenía una defensa contraderribada increíble. Yo había explicado que George Sodinopoulos era bueno en el piso pero el stand-up, la pelea, el boxeo del parado, era un poco flojo. Danny Siever, tremendo pegador, pero en el piso el juego de él no era tan bueno como Sodinopoulos. Obviamente sabíamos que Sodinopoulos iba a tratar de derribar a Danny Siever y iba a capitalizar. Básicamente esa fue la historia. Primero, segundo round, intercambiando golpes, tratando de derribarlo. En tercer round lo mismo, trató de derribarlo muchas veces, Danny Siever dando buenos golpes. En el primer round puso, derribó, Danny Siever derribó en varias ocasiones a Sodinopoulos con golpes buenos. Lo tuvo bien feo en el primer round en el piso. Sodinopoulos se recuperó, pero Danny Siever se llevó la decisión. Vamos a ver qué pasa con estos dos peleadores. Esta decisión lightweight, básicamente tiene buenos peleadores. El presidente va a estar peleando, va a haber unas peleas buenas. Obviamente están esperando qué pasa con Ray Maynard y Franky Edgar. Vamos a ver qué pasa. Hay varios peleadores que están luchando posiciones por el título. Vamos a ver qué pasa. Denme en sus comentarios, déjenme su opinión sobre esa pelea. Esto es el menudo con el viejo Frank. Peace.